El grupo Estado Islámico avanza en Siria hacia Koban bajo los bombardeos de la coalición. Desde hace tres semanas trata de arrebatar a las fuerzas kurdas la estratégica localidad siria que hace frontera con Turquía. Del lado turco se veían columnas de humo y se escuchaba tanto el ruido de los obuses como de los aviones de combate de la coalición internacional. Los yihadistas han conseguido apoderarse de más de 70 localidades en el norte de Siria. 300.000 personas han tenido que huir. De ellas, 180.000 se han refugiado en Turquía. A apenas dos kilómetros de la frontera con Siria, un mortero impactó contra esta casa. Cuatro más cayeron en suelo turco durante la tarde del domingo sin causar heridos de gravedad. Las fuerzas de seguridad del país ordenaron evacuar algunas localidades de la zona por precaución.